Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y estamos de regreso con un tema bastante importante para las personas que recientemente le diagnosticaron diabetes o las personas que también tienen diabetes y es que me encuentro muy bien acompañada con el doctor Enrique Medina Mucho gusto doctor y buenos días sabemos que hace poco fue el día internacional, el día mundial también de lo que es las personas con diabetes el día de la diabetes y hoy quiero hablar sobre conocer los riesgos de la diabetes es conocer la respuesta Buenos días, buenos días y usted acaba de decir el tema central de la campaña mundial en torno a esta celebración del día mundial de la diabetes que fue el pasado 14 de noviembre ¿Qué significa conocer los riesgos de conocer la respuesta? Antes de explicar esto quiero señalar de que este eslogan, este tema central en torno al cual se hizo una campaña mundial en la cual participan 165 organizaciones de personas con diabetes en el mundo entero que están entregadas a la lucha contra la diabetes y año con año se celebra este día mundial con un tema con el cual se pretende elevar los niveles de conciencia sobre el problema de la diabetes en el mundo entero ¿Por qué? Porque uno de cada 10 personas en el mundo tiene diabetes y de eso la mitad no sabe que tienen diabetes andan todavía caminando como que sin nada Y eso que han sufrido digamos algunas consecuencias por decir así han tenido de que se le baja la presión, el azúcar, un sinnúmero para llegar a lo que es la diabetes como tal Así es, es un proceso que es lento, dura muchos años, de 10 a 20 años No es cierto eso que dice que me dio la diabetes porque tuve un disgusto y a partir de eso el azúcar se me subió No, no, no es cierto, no es así la cosa Pues bien, este tema central lo que hace es que las personas con diabetes la comunidad en general, la población, los gobiernos, todos los interesados en estos aspectos de salud pues reflexionen sobre la temática de diabetes que es considerada actualmente una pandemia global Uno de cada 10 personas tiene diabetes cada 7 segundos muere una persona en el planeta a consecuencia directa de la diabetes y la cantidad de personas con diabetes es inmensa si pusiéramos a todas las personas con diabetes en un solo lugar para formar un país, por ejemplo, de personas con diabetes sería el tercer país más poblado del mundo después de India, que es el más poblado, después China y después vendríamos los azucarados por así decirlo Entonces, hay un interés en que la gente sepa de que usted puede desarrollar diabetes si conoce los riesgos de la diabetes y si conoce los riesgos de tener diabetes usted conoce la respuesta ¿Qué es lo que tiene que hacer? Me explico Si nosotros decimos de que uno de los riesgos más importantes de tener diabetes puede ser la obesidad el sedentarismo y que eso puede conllevar a más adelante como un factor de riesgo importantísimo para desarrollar diabetes que es un riesgo importante entonces sabemos cuál es la respuesta ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Luchar contra el sedentarismo y luchar contra la obesidad Si sabemos de que el riesgo de padecer diabetes puede ser una alimentación muy mal estructurada con muchos de esos carbohidratos baratos que no sirven para nada los que vienen en bolsita ranchita que le dicen esas cosas así bebidas azucaradas etcétera etcétera Si sabemos que eso puede provocar un factor de riesgo tremendo para la diabetes pues la respuesta es no consuma eso Entonces de eso se trata son mensajes sencillos que no hay que elaborar mucho alrededor de ellos pues por ejemplo si usted sabe que el ejercicio es bueno ¿Para qué vamos a estar pensando y haciendo cálculos que mire que el ejercicio hace que el oxígeno entre a la mitocondria que en la mitocondria la ATP se libera ¿Qué le importa a uno eso? A uno lo que le importa saber es que el ejercicio hecho de una manera regular constante a lo largo de toda la vida es uno de los mejores medicamentos que existe actualmente entonces entonces ahí es donde está la fortaleza de este tema central si usted conoce el riesgo usted conoce la respuesta o sea no ande lucubrando no ande dándole vueltas al asunto sino que entre de lleno a buscar usted la manera de cómo evitar la progresión de ese riesgo Doctor Pedro resulta que muchas veces ahorita que estaba mencionando sobre la alimentación la comida chatarra como tal y con respecto a los ejercicios hay personas de que dicen no es que yo bajo escalera de cinco pisos y yo creo que con eso me basta hacer ejercicio y a lo mejor el trabajo es como estos call center de que están todo el tiempo sentados utilizando la máquina solo se le hace ejercicio por decir a los dedos la muñeca nada más así es lo ideal es mantenerse activo durante todo el día se aconseja que al menos cada hora la persona que está en ese en ese trabajo como el que usted menciona que está frente a una pantalla y que pasa seis, ocho, diez horas esa persona se levante cada hora y haga ejercicios que se le llaman de estiramiento o ejercicio de fuerza sencillo que se pueden hacer en el mismo asiento sin necesidad de ir a un gimnasio o quitarse los zapatos y poner zapatos tenis no, no, no en la misma oficina no se puede hacerlo claro advirtiéndole a sus compañeros de trabajo que si lo ven estirando los brazos las piernas haciendo muecas que no crean que está loco sino que lo que está haciendo es ejercicio pero eso que menciona usted es importantísimo porque hay mucha gente que piensa dice yo voy al gimnasio todos los días en la mañana y paso una hora hago cardio hago esto hago el otro hago pechaje y salgo con la lengua de fuera y eso está muy bien pero si esa persona pasa el resto de la jornada laboral en frente de una pantalla y no se levanta para nada todo ese beneficio que hizo que realizó en la mañana lo pierde a lo largo del día y hay estudios esto es lo más triste de todo hay estudios que han revelado y que han dicho ok si usted hace eso en la mañana pero pasa más de 6 horas en una pantalla el riesgo de mortalidad cardiovascular se multiplica por 4 independientemente que en la mañana usted haya hecho un maratón por ejemplo entonces afecta bastante y del hecho de las personas ahora que pasan toda la mañana laborando sentado en una máquina un ejemplo de 9, 8 hasta las 6, 7 de la noche y luego van al gimnasio entonces la respuesta tiene que ser que pasen todo el día con esas pausas que le digo yo porque es lo mismo si lo hacen en el ejercicio en la mañana o en la noche o a mediodía es lo mismo lo que cuenta es la hora sedentaria y no se lo olvide si usted tiene más de 6 horas sedentaria sentado frente a una pantalla su riesgo de mortalidad cardiovascular se multiplica por 4 y más si la alimentación es mala también ya vamos mucho sabemos de que doctor sabemos que no le vamos a quitar a las personas verdad la población la alimentación de cosas grasas de la comida chatarra sabemos que nosotros vamos a quitar el hábito así tan pronto pero que consejo le brindaría a usted a las personas para que incluyan dentro de su alimentación alguna dieta saludable rica en proteínas mire el sentido común no lo dice no es posible que uno se pegue un atracón de 2 picos 4 cosas de horno con un fresco de cacao eso el sentido común lo dice está bueno su fresquito de cacao con un supico ya está no exagerar entonces eso eso lo sabe todo el mundo todo el mundo sabe que el consumo repetido de las bebidas gaseosas es malo pero ahí vamos a la venta a comprar esto lo otro entonces es difícil combatir eso pero está al alcance de nosotros solo es decir sí o no a lo que nosotros a lo que nosotros queremos pero esto es un proceso educativo tremendo en el cual tenemos tiene que ver mucho los padres dar el ejemplo en la familia si los padres son fritangueros digo yo los hijos van a ser fritangueros si los padres son sedentarios los hijos van a ser sedentarios también siguen el ejemplo así es entonces no es que va a haber una comida especial para este que esta dieta no toda la familia va a comer sano toda la familia va a comer mejor y eso ya lo sabemos todos entonces díganle a Dios a las bebidas gaseosas no gasten un peso en esa tontera díganle a Dios a toda esa comida chatarra que viene empacadita bonito en bolsas plateadas con colores brillantes y todo para que uno a la vista sea bonito eso díganle a Dios no gasten un peso en eso agarre su plato y váyanse al mercado y compre las verduras de temporada y las frutas de temporada y sabemos que están de temporada correcto así como el banano siempre en abundancia verdad rico el banano como tal pero doctor tengo otra consulta ahorita que ya están las fiestas navideñas la alimentación no es la mejor la alimentación no es la mejor porque ya desde los primeros días de diciembre a finales ahorita de noviembre ya comienza los rellenos ya comienza toda esa comida que lleva verduras pero muy condimentado mire eso yo no soy tan cuadrado como decimos porque para decir no, no coman el relleno de navidad el dulce de navidad el pavo que no sé qué es una vez al año no hace daño dice el dicho yo le digo a la persona con diabetes en guerra avisada no hay muertos o hay menos muertos o sea que si usted sabe que la cena del 24 de diciembre que su suegra hace un pavo relleno tremendo con un postre de primera y que usted no lo va a poder resistir prepárese para eso vaya con su azúcar bien controlada y hágase controles de glucosa antes de la comida y después de la comida para ver cuánto le subió el azúcar y no se no se no se prive de ese gusto quítese el gusto más bien pruebe el pavo pruebe el relleno pruebe el postre un poquito un poquito un poquito y va a ver que nada va a pasar claro que sí doctor de hecho nosotros verdad como medio de comunicación de igual manera en nuestra revista como lo que es en nuestro noticiero siempre estamos concienciando a la gente acerca de esta enfermedad que es bastante importante cuidarnos como tal ahora dígame si una persona quiere pedir consulta con usted hablar sobre estos temas bastante importantes donde lo pueden localizar tenemos un whatsapp que se llama el abecedario de la diabetes porque nuestra misión es educar precisamente en cuestiones de diabetes el número es el 8459 2460 ahí nos pueden ubicar y en alguna clínica estamos del hospital salud integral media cuadra del sur a mano derecha casa número 22 perfecto doctor enrique muchísimas gracias por habernos traído este tema bastante importante creo que bastantes amigos en casa se identificaron y ya saben el doctor dice que no quiere ser tan cuadrado con esto de la alimentación para este fin de año como tal pero hay que cuidarse como siempre nosotros vamos a una pausa comercial y muchísimas gracias doctor por estar acá regresamos con más de su revista buenos días reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni jared la la Gracias por ver el video.